Todos tenemos un juego que ha sido especial, ya sea por diversión O porque tiene una buena historia Créanme, sí tiene una buena historia O porque aprendiste algo nuevo A ser tóxico Pero hay otros videojuegos que, sin importar cuánto tiempo ha pasado desde la fecha de su lanzamiento Aún siguen siendo relevantes Y si me pongo a pensar, los primeros que se me vienen a la mente es Minecraft, Fortnite, CS, GTA V Y... gol Y podríamos decir que estos juegos han marcado una época Porque o no había algo parecido para ese entonces O porque ha resistido la prueba del tiempo Es decir, que hasta la fecha de hoy Hay miles y miles de personas jugándolo diariamente Y algo deben estar haciendo bien estas empresas O dueños de los juegos Porque han concedido que la cantidad de jugadores sea constante Inclusive hay veces que aumenta Ya sea realizando cambios o actualizaciones Para que el juego se sienta fresco y nuevo cada cierto tiempo O porque el juego ofrece algo único y difícil de copiar O simplemente es un juego de la infancia Y que a la mayoría de las personas Le es difícil transicionar a algo nuevo Exacto El juego del hongo Ahora, en mi opinión yo creo que el juego que marcará un futuro O una generación Y creo que no es sorpresa de nadie Es... GTA 6 GTA es la máquina de hacer dinero para su dueño Rockstar Con GTA V rompieron récords de ser el contenido de entretenimiento vendido más rápido Porque llegaron a mil millones o un billón En tan solo tres días Y para poner un poco en perspectiva la cantidad de dinero que hizo Rockstar Con ese monto puedes comprar 20 penthouse en New York 4 mil Lamborghinis O uno de los cruceros más grandes del mundo Llamado Harmony of the Seas Mejor conocido como el crucero que salió en el video de MrBeast Y no hay mucho que agregar aquí Todos sabemos y tenemos una expectativa de que el juego va a ser un éxito Sabiendo como le fue en GTA V El grado de libertad con el detalle que tiene No hay otro juego igual La comunidad RP o Roleplay en casi todos los idiomas Y lo más importante Y que cualquier juego debe tener Y que definitivamente este lo tiene Es que sea divertido Lo que también tenemos que estar claro Y que no sea sorpresa para nadie Es que no importa lo que Rockstar saque para GTA VI Se va a vender Que el precio sea el doble Lo compro Contenido adicional a precio de un juego regular de 60 dólares Lo compro Versión online con membresía ¿Por qué no? Este carro que en vez de tener un mofle tiene dos Claro que sí Básicamente son como el Apple de los videojuegos Pero no lo digo en mala manera Su historial lo justifica Damas y caballeros Bienvenidos Y como ya saben GTA VI está a la vuelta de la esquina Y estoy aquí para entregarles las últimas noticias Que tienen que saber GTA VI GTA VI ¿Al fin? Sí, sí Al fin Primero El precio Conozco empresas Que tienen el descaro de subir el precio de sus juegos A pesar de que cada año es lo mismo Pero nosotros no somos iguales a ellos 140 dólares Si es el doble 140 Los compro No somos iguales que ellos Somos mejores Eso debe ser una división limitada Segundo Ah, no Sabemos que tenemos una comunidad leal Fieles a la entrega de GTA Y por eso queremos mejorar nuestros servicios Para ustedes Estaremos cobrando una mensualidad de $29.99 Para que puedas jugar Con quien quieras Donde sea De forma remota Es un error gratis Y por último Y no menos importante Gracias a cada uno de ustedes Hemos recaudado Millones Millones Ustedes no se imaginan De dólares Y gracias a esto Vamos a implementar Música En tendencia En la radio Al fin Una buena noticia Todo lo que escuchan Desde YouTube Hasta TikTok Por ejemplo Bad Bunny Bad Bunny el robot Todo estará en la radio A un precio De $5.99 Por canción GTA 6 Lo compro Lo compro ¿Usted cree que esto Que es monoponio? GTA 6 No se lo pierda Aplausos Bueno Aquí la tierra Parece broma Pero Es cierto Lo que si me gustaría ver Es que salga una competencia Directa A GTA A ver hasta donde pueden llegar Como saben Una competencia sana Crea Mejoras Y lo que tenemos Actualmente No se acerca a GTA No voy a mencionar todos Pero algunos en la lista Tengo a Cyberpunk Que los desarrolladores Dijeron que iban a revolucionar El gaming Y salieron con esto Entiendo que ellos Han realizado varias Actualizaciones Y ahora es jugable Pero no hay nada Relativamente nuevo O como ellos dicen Revolucionario A Watch Dogs Que es la descripción gráfica De No juzgues un libro Por su portada Se ve genial Pero Siento que Le falta No se Sazón Algo así El juego como que No tiene emoción Sleeping Dogs Ese si fue una competencia Directa Para ese entonces Y hasta ahí quedó Fue Porque no han sacado más Y creo que nunca van a sacar algo más Y están estos Que son buenos juegos Y se acercan bastante Pero Son desarrollados Por la misma empresa Y como ya tenemos a GTA 6 A la vuelta de la esquina Lo que sí me gustaría ver Y que implementen Es más accesos A los diferentes lugares Como un edificio Se imaginan las posibilidades Ya sea en el juego normal O en RP Estaría bueno En fin Cuéntame Que es lo que más esperas De GTA 6 O si no esperas nada Y a lo que venga Y si te gustó este video Puedes revisar este otro Que hablo de Cómo era el PC gaming En el pasado Y otras cosas relacionadas Al pasado ¡Suscríbete al canal!